Un lindo barrión de puras nubesitas. ¡Corre, corre! ¡Avanza, pues ya! ¡Hacia arriba, acá! ¡Vete! ¡Como lucha libre ya! ¡Toma rápido que no ha ganado! ¡Vamos, Matita! ¡Casi, golazo! ¡Casi, casi! ¡Sale! ¡Cada, acá! ¡Machónale! ¡Corre, corre! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De arriba! ¡Celente, celeste! ¡Rápido! ¡Corre, acá tienes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A la última! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pega rápido! ¡Gracias!